Queridos amigos del Alexio Divina Online Nos encontramos una vez más todos reunidos haciendo nuestra Alexio Divina semanal preparándonos para el próximo domingo 16 de junio Reciban todos ustedes un cariñoso saludo desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile Ahora en este momento vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla pero así después ustedes pueden hacer sus resonancias subrayando lo que más les va tocando al corazón Ahora que ya los anotaron nos vamos a poner en la presencia del Señor a la escucha de su palabra invocando su Espíritu Divino Ven, ven o Espíritu Divino Ven a nuestros corazones Ven a nuestras vidas Ven, ven o Espíritu Para escuchar lo que se me dice lo que se nos dice a cada uno de nosotros hoy en nuestra historia En compañía de nuestra Madre Santísima comenzamos nuestro Alexio Divina en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Ahora les voy a leer los textos para ver qué dicen estos textos De la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Yo tomaré la copa de un gran cedro Cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Él echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro Pájaros de todas clases anidarán en él Habitarán a la sombra de su rama Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Es bueno dar gracias al Señor y cantar Dios Altísimo a tu nombre Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche El justo florecerá como la palmera Crecerá como los cedros del Líbano Trasplantado en la casa del Señor Florecerá en los atrios de nuestro Dios En la vejez seguirá dando fruto Se mantendrá fresco y frondoso Para proclamar que justo es el Señor mi roca en quien no existe la maldad De la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermano Nosotros nos sentimos plenamente seguros sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio lejos del Señor Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente Si, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor En definitiva sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él nuestro único deseo es agradarle Porque todos debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal Palabra de Dios Aleluya La semilla es la palabra de Dios El sembrador es Cristo El que lo encuentra permanece para siempre Aleluya Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco Jesús decía a sus discípulos El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra sea que duerma o se levante de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra por sí misma promuce primero un tallo luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga Cuando el fruto está a punto él aplica enseguida la voz porque ha llegado el tiempo de la cosecha También decía ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Esto se parece a un grano de mostaza Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de toda la sortaliza y extiende tanto su rama que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender No les hablaba sino en parábolas pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo Palabra del Señor Ahora que ya leímos estas lecturas y vimos lo que ellas decían las vamos a ir releyendo lentamente muy lentamente viendo qué palabra qué frase el Señor quiere tocar más en nuestros corazones hoy día hagamos silencio Música 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 Ahora que ya releímos las lecturas y fuimos viendo lo que el Señor más quería tocar hoy día en nuestros corazones les comparto mi resonar Jesús Jesús decía a sus discípulos ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? Se parece a un grano de mostaza Oh mi sembrador amado que siembras la semilla preciosa salida de la boca del Padre en su corazón en su corazón la anida el que más abierto está y así o Espíritu Divino en tu silencio y sin saber sabiendo qué de maravillas vas haciendo removiendo nuestra tierra abonándola con tu abono sagrado y esta semilla preciosa una vez que está sembrada y con tu aliento bien cuidada un árbol grande será para gloria de Dios Padre por toda la eternidad Amén de Dios Padre